Miren, estos son tres personajes que tienen al mismo abogado, Napoleón Gómez Urrutia, Javier Duarte y Elba Esther Gordillo. Dos de ellos militan ya activamente en el proyecto de la esperanza o en el proyecto que quiere purificar. Yo creo que Morena ha encontrado mucho la manera de mentir impunemente, de decir que son cosas que no representan. Critican, por ejemplo, el asunto del sismo. ¿Sabes a cuánto renunció Morena como porcentaje de su prerrogativa? Cero por ciento. Movimiento Ciudadano sí entregó la prerrogativa para los notificados del sismo, como también entregamos los bonos a los que tenemos derechos como diputados. Ya saben quién no renunció a esos bonos. Nosotros sí presentamos nuestro 3 de 3. Fuimos la única bancada que cumplimos al 100%. La última bancada en transparentar esos recursos fue Morena, 5.56%. Las cosas buenas que pasan en la ciudad pasan a pesar de Morena, como Alejandro Encinas, que fue propuesto al constituyente por el jefe de gobierno o Estela por Movimiento Ciudadano.